Donde consiguió Rengar sus armas, donde consiguió Riven su espada, donde consiguió Senna su arma grandísima, todo esto y más. En este video donde vemos como los campeones consiguieron sus armas o sus poderes, así que vayamos a comenzar. Comenzaríamos según donde nos quedamos, sería con Rek'Sai, pero Rek'Sai pues es una bestia del vacío, así que vamos a darle skip. Vayamos con Rell, Rell donde consiguió sus armas, eso si lo sabemos según el lore, no se las dieron, no fue una empresa metalúrgica a decir que se las hicieron a la medida, no, no. Rell estaba preso a una academia de magia, donde le hacían experimentos dolorosos, donde enfrentaba más niños mágicos, donde a este les quitaban toda la magia dejándolos en un mal estado para darle esa magia a Rell. Cuando Rell descubrió todo esto, no pudo vivir así, se empureció tanto que escapó del lugar no sin antes abrir la tierra y destruir todo el edificio de la academia. Lo hizo pedazos y con ellos se formó una armadura negra, impenetrable, con esta también se hizo una montura hecha de fragmentos de hierro y con esa su misma arma. Entonces ahora lo sabes, la armadura así como su caballo fueron parte del edificio de la academia donde Rell estuvo. Luego tenemos a Renekton, este tenía armas de humano, armas normales, obviamente cuando este era un mortal. A los que llegan a ser ascendidos a través del disco solar de Shurima, se les otorgaba un mejor cargo en algún puesto shurimano, así como un arma digna de un ascendido según su objetivo. A Renekton en este caso le fue dada la espada cuchilla que tiene, un arma tan potente con la que se ganó el apodo de carnizor a las arenas. La sangre que llegó a derramar con esa podía hacer mares enteros. Rengar, el cazador nato, no siempre tuvo sus armas, de hecho para sobrevivir seguía un cazador humano llamado Marcon. Hasta que este se hartó del kilash y le lanzó un cuchillo y lo arrojó por un barranco. Rengar con ese cuchillo tuvo que hacer su primer asesinato para sobrevivir, esa fue su primera arma. Se nos dice en el ore que desde ahí empezó a entrenarse e ir cazando cada vez más y más. Prácticamente todas sus armas, las que tiene Rengar ahora, las hizo él, por él solo, puliendo cráneos y con materiales de la naturaleza. Así como que se nos dice que pulió el cráneo de un halcón de arena. Todos conocemos a Riven y su arma toda rota, pero la historia detrás de esta es muy buena. La mítica espada de Riven no es cualquiera y es la que ha traído problemas en todo momento. Riven siempre se preparó para servir a Noxus y así la escogieron para la fuerza del imperio. Riven demostró haber nacido para el combate a pesar de su corta edad. Sus años de trabajo duro permitieron que dominara la espada que le dieron. Forjó su nueva familia con sus compañeros de batallón. Su compromiso con el imperio era tan obsesional que el mismísimo emperador en esos momentos de Noxus, Boram Darwilk, la premió con una espada rúnica de metal negro. Encantada por una hechicera pálida que formaba parte de la corte. Obviamente, ahora sabemos que esa espada es encantada por Leblanc. Era el arma más pesada, pero se adaptaba completamente a los gustos de Riven. Después de todo lo sucedido en Honia, la espada ha sido de tropiezo para ella porque, al querer quebrarla, querer quebrar su pasado, terminó matando al maestro Soma, el maestro Eiasu. Por esto fue a juicio e incluso por esa misma espada fue regresada a Noxus para responder por desertar del imperio y Leblanc quiere el arma de regreso. Rumble y su arma, o sea, su robot, pues este era un Yordle de los más pequeños. Si incluso los Yordles son muy pequeños, pues Rumble era aún más. Por esto siempre sufrió de mucho bullying para sobrevivir. Tenía que ser más ingenioso y astuto que el resto. Un día abandonó la ciudad de Bandol sin decir nada y no se volvió a saber de él durante meses. Cuando regresó, lo hizo montado sobre una monstruosidad mecánica que producía intensos sonidos metálicos. Se dirigió al centro de la ciudad radiado de los Yordles curiosos y allí anunció que demostraría al mundo de lo que era capaz la tecnología Yordle. Mejor que se duerma un mes. Rise, pues ya todos sabemos, pero incluso lo contaré aquí. ¿Cómo consiguió sus poderes? Rise era aprendiz de otro mago. O sea, eran magos de nacimiento y tenían poder y habilidades. Pero no él como lo es ahorita. Este poder lo tiene a Rise debido a que desde muy chico, él y su maestro comenzaron a buscar las runas geogénicas para guardarlas y salvar al mundo. Con la muerte de su maestro, Rise quedó solo en esta misión. Sin poder compartir su tarea con nadie más y por falta de confianza, todo este tiempo Rise tendría que tocar cada runa con su propia mano. Y sabía que no sería fácil el no caer en esta tentación. Estar con una piedra mágica como es la runa y tener contacto continuamente y sea una Rise, el mago que es hoy. Capaz de atacar con magia al mismo vacío. Capaz de vivir más de mil años. Tenemos también la historia de las armas de Samira. No son armas cualquiera o armas que puede tener alguien de Noxus así como así. Aunque la tienda de armas donde las compra tiene un aspecto mugriento. La tienda se llama municiones, lana y miel. Ahí es donde Samira va con su capitana por estas armas. Un lugar donde también tatúan. Ahí una mujer alegre con dos perforaciones es la que le vende armas. La última vez que fue le vendieron un revólver plateado con innovaciones aunitas que le costó una fortuna. Esa es el arma que tiene. Pero la verdadera razón de todo esto es que los tatuadores de ahí y todo su lugar está cubierto por una magia oscura y comandado desde las sombras por la mujer pálida de Noxus, por LeBlanc. Con Sejuani no conocemos cómo obtuvo su arma de hielo puro. Obviamente tuvo su ritual y su iniciación. Los hijos del hielo no por ser hijos del hielo pueden tomar hielo puro así como así. Tienen que entrenar y llegar a cierta edad para convertirse en hijos del hielo completamente. Y tomar el hielo puro sin que no les pase nada. Pero sí sabemos cómo consiguió a Bristle, su corcel. En una pelea entre ella y su madre por el liderato de la tribu comenzó a pelear fuertemente. La tribu estaba con Sejuani mientras que su madre tenía a los sacerdotes escarchados de su lado. Hubo un violento enfrentamiento. Ahí Sejuani vio un drubas joven y lo nombró Bristle por su pelaje. Y ahí ella nunca lo imaginó pero éste se convirtió en una criatura que creció en uno de los drubas más grandes que jamás se hubieran visto. Y ahora es su fiel corcel. Donde consiguió Senna su arma. Aquí sí está muy curioso e incluso un poco con ayuda del guión. Pero está buena. Escuchen. Senna tenía una de las armas que hoy usa Lucian. Originalmente era una de esas. Pero cuando Thresh la capturó no fue con todo y su arma. Ésta la tomó Lucian y por eso Lucian ahora usa dos pistolas. Cuando apenas salió Senna de la lámpara, cuando Lucian la salvó, la vimos salir con esa armota que es más gigante que ella misma. Pero ¿cómo la consiguió? Vale, la explicación según el lore es ésta. Cuando ella escapó de la niebla negra, estaba muerta pero también viva gracias a que tenía a Isol de dentro de ella. Salió empuñando un cañón reliquia de piedra que podía canalizar la oscuridad junto con la luz. Éste fue forjado a partir de las armas de los sentinelas caídos. O sea que su arma literal son sentinelas o almas de los sentinelas que Thresh había capturado y ella las forjó en hacer un arma. Pobres desgraciados. Ni oportunidad les dio de salir como ella. No. Ella los hizo un arma. Y hasta aquí el video de hoy del cómo consiguieron estos campeones sus armas. La verdad es que oye este capítulo me impresionó. Hay bastante origen. Sí hubo bastantes explicaciones de cómo consiguieron sus armas o sus poderes. La verdad es que me ha gustado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué origen de arma les gustó más? Déjenme en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video.